Pero se pasa bien, muy bien, turísticamente bien Estamos turisteando desde Río Piedra Río Piedra al norte tiene lo que sería Santurce Al este Carolina, Rujillo Alto Al sur Agua Buena, Cagua y Durabo Al oeste que tenemos, el municipio de Guaynabo Queríamos reseñar que Río Piedra tiene el 77% de la población del municipio de San Juan Que sabemos que el municipio de San Juan, en la edición anterior que estoy explicando Indicamos que son 500.000 habitantes Pues de esos 500.000 habitantes, 300.000 habitantes están en Río Piedra O sea que representa un 77% de la población del municipio de San Juan Río Piedra empezó a su historia en 1647 fundándose como ermita ¿Qué quiere decir ermita? Pues mira que la gente vivía en agrupación o en comuna como quieran llamar Para vivir todos unidos para allá a la iglesia Pero este pueblo no se funda hasta el 1714 Antes llamándose el roble, por la abundancia de los robles Pues empieza a ser Río Piedra ¿Por qué Río Piedra? Porque el río que pasa por esta área se llama así En 1830 el calco urbano empezó a llenarse de gente De aquellos propiedad de hacienda, jornaleros, etc. En 1835, como dato curioso, aquí se funda o se hace lo que llamamos la primera transportación pública del país Que iba desde Río Piedra hacia la capital de San Juan Podemos decir que esta es la meca universitaria Donde vienen muchos estudiantes, especialmente mujeres a estudiar A la UPR, este pueblo oficialmente pasó a ser pueblo por el gobierno de Puerto Rico en 1948 Y se anexó a San Juan en 1951 Haciéndolo así, un barrio por el proyecto de cámara 177 Aquí estamos frente a la iglesia de Nuestra Señora Pilar Patrona de ese pueblo Río Piedra Esta iglesia se hizo el mismo año de fundación de Río Piedra, en 1714 Esta iglesia, una de las más antiguas de todo Puerto Rico Cuenta con dos campanarios Esta iglesia ha sufrido cuatro transformaciones Una de las más grandes se hizo en 1931 Luego de que en 1928 la iglesia sufriera de un gran terremoto Esta iglesia fue la primera iglesia que tuvo aire acondicionado en todo Puerto Rico Caía de señalar que en la nave principal Ahí la mesa y el altar está hecho de mármol Caído por Italia Y fue consagrado en 1941 por el obispo de San Juan El techo de esta iglesia, el huracán hubo, fue abastado Pero se construyó de nuevo Como dato curioso, tenemos dos datos importantes de señalar El primer bautismo fue el 21 de marzo de 1773 Y la primera boda es el 7 de febrero de 1771 Vamos turisteando aquí en Río Piedra Aquí a mi espalda, al fondo Tenemos la plaza de la comparecencia Antiguamente aquí se celebraban las fiestas patronales De Río Piedra Actualmente esta remodelación Se reseñó en la prensa hace un par de meses Que hubo un corte indiscriminado de árboles Acabamos de escuchar aquí unos cantos Son cotonas dominicanas Según tengo entendido Las guardamos también en la UPR De Río Piedra Aquí también en la ciudad universitaria Importante destacar que Entre los problemas sociales que existen En el cálculo urbano de Río Piedra El lado de la tradición Alcorismo Y obviamente la persona ciudad normal Que lo conocemos como deambulante Estos fueron desplazados de esta área Que era su área de residencia Por decirlo así Para entonces remodelar la plaza Como dijo el compañero Carlos Aquí estamos en la plaza Convalescencia Vamos a ver si Molina se acerca un poquito Para que ponga una vista Hacia la plaza Aquí podemos ver la remodelación Un poquito de la plaza De Río Piedra Aquí en Río Piedra Se forma la primera transportación pública del país Y ahí tenemos un ejemplo Esa es la guagua que va De la considerancia Cagua Y hay muchos universitarios Mucha gente Que viene a Río Piedra La usa Como podemos ver Ya está ahora De la tarde Cinco o seis de la tarde ¿Qué hora es? Las seis de la tarde Hay gente cogiendo la guagua pública Bueno mi gente Nos encontramos aquí mismo En Río Piedra Como podemos ver Aquí tomamos una imagen panorámica Podemos ver que instalaron los parquímetros Hace unos cuantos años atrás También podemos ver Del mar Es que sufre Río Piedra Es verdad El edificio abandonado Esto no está abandonado Ok Entonces vamos a caminar por acá Por lo que es la calle Nos encontramos cerca del paseo de Diego Vamos a ver si reseñamos eso Con más detenimiento